Eh, espera, espera Escuchemos la palabra, escuchemos la palabra de amor, por favor Asiento, asiento Eh, Jefferson, está... Hola, hola, sí, un, dos, sí ¿Cómo está? Eh, hoy día que tengo que decir aquí Amar al próximo como a ti mismo Oh, bien, oye Está ahí, está ahí profundo Jefferson Amar al próximo como a ti mismo es uno de los mandamientos, fíjate Sí, pues está muy bien, muy bien Jefferson Jesney, Jesney siempre tiene algo importante que decir Sí, viene Jesney Espera, espera, bajemos un poco las luces Escuchen a Jesney Hola, hola, hola Dame un poquito de reír, por favor Hola, hola, hola Hola, hola Las chilenas son las más cariñosas de todo el mundo Gracias a todos ¿Escucharon? Las chilenas son las más cariñosas de todo el mundo Bruno Ah, sí, ah, estoy así Hoy día trajo preparado el torpeo, lo venía acá Ya, andáis sin torpeo Soy torpeo Vaya, bajemos las luces un poco, eh, Bruno De los diez mandamientos, solo dos aprendí Primero, amar a Dios y segundo, amar a ti Muy bien, muy bien Oye, mi vida, llegaron más religiosos, ah Francini, venga para acá Es linda la Francini, ah, estupenda Un corcho bien bonito Francini, una palabra de amor para todos los chilenos que te quieren Yo quiero decir que lo verdadero amor está en la sinceridad y en la lealdad ¿Cierto? Sinceros, leales, como nosotros Sí Sí Muy bien, un aplauso para Francini Flaviana, Flaviana Uy, está quemada, Flaviana, ah Está quemadita Oye No, estaba tomando sol Flaviana, unas palabras de amor Más para todo tu público con cariño Yo quiero decir que no dejen de soñar porque el sueño se torna realidad Porque el sueño se torna realidad de tener todas esas personas con tanto cariño al grupo Che Bahía Muy bien, muy bien Ay, ay, ay Señoras y señores, para que vean que somos únicos, inigualables, imposibles Esto es Chuchuca, vengo a Che Bahía Senta aqui com o seu pedinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente Para de satisfazer Escute o refrão É do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Chuchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem, Chuchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem, chuchuca lindo Senta aqui com o seu pedinho Vem, chuchuca lindo Senta aqui com o seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para de satisfazer Escute el refrón, es lo que voy a hacer Ven, ven, chuchuca, ven aquí para tu tigrón Voy a jugar en la cama y te dar mucha presión Ven, chuchuca, ven aquí para tu tigrón Voy a jugar en la cama y te dar mucha presión Ven, chuchuca, linda, senta aquí con tu preto Voy a te pegar en la cola y hacer mucho cariño Voy a jugar en la cama y te dar mucha presión Ven, chuchuca, ven aquí para tu tigrón Voy a jugar en la cama y te dar mucha presión Ven, chuchuca, ven aquí para tu tigrón Voy a jugar en la cama y te dar mucha presión ¡Fuerte el aplauso para Che Bahía! Lo mejor del norte de Brasil Excelente porcento, ¿eh? Oye, y todo acompañado por el Valé Mecano también acá atrás con el José, el Feña Muy bien todo, ¿eh? Karola en Carolina Oye, ¿quieren otra? ¡Sí! ¿Quieren más? Ok, pero tenemos una sorpresa con Flapiana ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Una vez más? ¡Avada, avada, avada! ¡Vila, avada! ¡Viva, avada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!